Pues nada, esta es mi pequeña aportación para la clave escuela de danza aquí en Alcalá de Henares. Es el cuarto año ya que voy a hacer ahí en esa escuela y desde el primer día he aprendido un montón de cosas. La verdad que es increíble la de cosas que he podido aprender a disociar, a mover, a dejarme llevar, a ser agua, a ser fluidita, porque era un palo. Y la verdad que estoy muy agradecida y el eslogan que ellos tienen de no es lo que haces sino cómo lo haces, tiene mucho que ver. O sea, lo importante es saber cómo se hacen las cosas y a partir de ahí empezar a bailar y sobre todo disfrutar. Y lo que te hacen en esta escuela es disfrutar. Son unas personas maravillosas y todos los profesores que hay en esa escuela ya son mis amigos, ya no los considero profesores. Son más que eso y nada, espero que os vaya bien y os guste el vídeo. Gracias.